Respecto a la epidemiología, hay algunas estadísticas, las más amplias, que indican que habrían entre 100 a 200 millones, pero hay otros que indican que hay aproximadamente 50 millones alrededor del mundo que tienen epilepsia. Y en el último párrafo es para visualizar cómo en los países en bienes de desarrollo, especialmente en la área andina, esta enfermedad aumenta a una prevalencia de 15 por mil cuando en países desarrollados, varía del 5 al 8 por mil. ¿Y por qué aumenta en estas áreas andinas? Por la cisticercosis. Eso es solamente para hacer ver cómo afecta esta enfermedad parasitaria, que únicamente responde a un problema de salud pública. Porque tuberculosis y esas cosas han habido en los países desarrollados en esa proporción, pero en el siglo XIX, ¿no? Y una vez que se solucionaron los problemas de salud pública, desaparecieron. Bueno, esto es para explicar la fisiopatología de las crisis desde su inicio. De manera general, yo les quiero decir que las crisis epilépticas pueden deberse a problemas de causa genético o a problemas de causas estructurales. En ambos casos, las crisis epilépticas y la epilepsia se deben a un desequilibrio entre la excitación y la inhibición. La excitación generalmente está dada por un neurotransmisor que se llama glutamato. Y la inhibición está dada por otro transmisor que se llama GABA. Cuando existe un desequilibrio entre la excitación y la inhibición, a predominio de excitación, entonces se producen las crisis epilépticas. ¿Por qué se produce este aumento de la excitación? Porque hay un incremento de corrientes iónicas, ¿no? En los canales iónicos de las dendritas. A la vez de este incremento de corrientes iónicas, se transmiten estas corrientes hacia las vesículas sinápticas que contienen el neurotransmisor excitado, el que es el glutamato. Este se libera. Se conecta con su receptor posináptico, se abren nuevamente canales iónicos y así aumenta esa corriente iónica y la transmisión eléctrica se exacerba a través de redes y circuitos neuronales produciendo crisis epilépticas. Eso lo vamos a ver gráficamente en un momento. Pero también podría haber otra causa, que es un aumento relativo de la excitación, porque cuando la inhibición disminuye. O sea, no hay una inhibición, entonces hay un aumento relativo de la excitación. Esto grafica lo que les he estado mencionando. Estos son los canales iónicos que están en la membrana neuronal y que regulan el intercambio de iones de sodio y potasio. O sea, cuando existe una alteración genética que altera la conformación de ese canal iónico, que regula el paso de los iones, entonces hay un paso exacerbado de corrientes de iones. O sea, pasan demasiados iones y en cada paso, como están viendo, se libera energía. Entonces, en la membrana neuronal aumenta el potencial eléctrico. Eso hace, ¿qué cosa? Como en el gráfico de la derecha, ven que el tercer y cuarto canal iónico están cerrados. Pero debajo de ellos dice que esos canales iónicos son regulados por voltaje. Es decir, cuando aumenta el voltaje, se abre. Entonces, al haber un aumento de corrientes iónicas, se abren esos canales y es peor la cosa. Porque hay más canales por los cuales van transcurriendo, ¿no? Estos iones van a atravesar esos canales y el potencial eléctrico de la membrana va a aumentar. Y lo que va a pasar es que estas corrientes, como se ve en esa neurona que está en la parte superior, van a ir de izquierda a derecha y van a terminar en esas terminales dendríticas que contienen glutamato, que es el neurotransmisor excitador, que se va a liberar. Se libera glutamato y esto aumenta o continúa la corriente iónica. Esto es una imagen de un canal iónico que está compuesto por subunidades. Lo único que hace falta es que, desde el punto de vista genético, falle alguna de esas subunidades, que se altere su composición proteica y, por lo tanto, no funciona. Y eso hace que aumenten las corrientes iónicas que pasan a través de esos canales. Igualmente, ya cuando se ha liberado el neurotransmisor excitador, se va a conectar con esos receptores que ven a su derecha. Esos receptores se abren y permiten el paso de iones, de sodio, de calcio, en fin, que van a aumentar la transmisión eléctrica. Hay múltiples fallas genéticas en los receptores que van a hacer también que aumente el paso de estos iones a través de esos receptores y que, por esa razón, aumente el potencial y las corrientes iónicas. Esas, entonces, son las causas genéticas de epilepsia. Pero también hay causas estructurales, como estamos viendo en estas imágenes señaladas por la flecha roja, donde hay una lesión. Una lesión en una zona muy importante que se llama el hipocampo. Esa zona señalada es el hipocampo, que forma parte de la cara interna del óvulo temporal. ¿Por qué se produce disbalance cuando hay lesión en el hipocampo? Porque el hipocampo es una zona muy sensible, que tiene una estructura muy particular, distinta a la corteza de otras zonas del cerebro, y que, además, tiene mucho contenido de glutamato y, por otra parte, tiene formas de regeneración anormales. Y al regenerarse, va a crear circuitos únicamente excitatorios. Únicamente excitatorios. Y, por lo tanto, se van a generar más crisis epilépticas. Otras causas son algunas lesionales, por lesiones en otras zonas, pero que también son bastantes generadoras de crisis epilépticas. En la imagen de la izquierda, se está viendo un tumor, un tumor de neurona, de corteza cerebral, un tumor disembriloplásico a la izquierda. En la imagen A y en la B están señaladas alteraciones en la conformación de la corteza cerebral, que se ve ahí, que brilla más y que es más gruesa. Esas se llaman displasias corticales, que también son generadoras de crisis. Y a la derecha se ven imágenes propias de encefalopatías hipóxico-isquémicas, que también son bastantes generadoras de epiléptica. Muy bien, entonces, este es un resumen de lo que ocurre, de los fenómenos que ocurren y que van a terminar en crisis epiléptica. A la izquierda, alteración de los canales, aumento de corrientes iónicas en la superficie. Esta corriente iónica con potenciales de acciones elevados corren, se propagan, hasta las terminaciones axónicas, que van a hacer sinapsis con la siguiente neurona. Estas terminales axónicas contienen a los neurotransmisores excitadores que se unen a sus receptores, permiten el paso de iones, que nuevamente van a aumentar el potencial eléctrico, y así este fenómeno se extiende a través de circuitos y redes neuronales a gran escala, y cuando esta corriente aumentada de descargas eléctricas hipersincrónicas se difunden, se produce la crisis epiléptica. Muy bien, este es un ejemplo de una forma de mecanismo de crisis epiléptica genética en el caso de la epilepsia de ausencias. En el diagrama de la izquierda ven en un diagrama de un círculo el tálamo que tiene, que está formado por neuronas tálamo-corticales, es decir, que viajan desde el tálamo hacia la corteza cerebral, o sea, mandan sus impulsos eléctricos hacia la corteza ven en la corteza que existen otras neuronas que son las neuronas piramidales que van a funcionar de manera sinérgica para en condiciones normales producir los impulsos nerviosos necesarios, controlados para el funcionamiento cerebral. pero cuando las neuronas del tálamo-corticales existe una falla específica, ¿no? una mutación que altera los canales de calcio no va a haber una sinergia con las neuronas de la corteza cerebral y se van a producir descargas y crisis epilépticas de tipo ausencias. ¿no? Entonces, en este, en estos, en esta diapositiva resumen lo que les estoy diciendo y la falla que ocurre en los canales de calcio de estas neuronas tálamo-corticales y que van a producir descargas epilépticas y crisis de ausencias. ¿Cómo se tratan? Con medicamentos que son bloqueadores de los canales de calcio como son el vaporato de sodio y la etosubsimida y con eso se controlan las crisis ¿no? Al sub, al, este, corregir la falla que hay en el canal de calcio con un medicamento que bloquea esos canales, entonces, las descargas se controlan y se controlan las crisis también. un mecanismo distinto es el mecanismo que se produce por lesión del hipocampo. El hipocampo no tiene las seis capas de células que tiene la corteza cerebral en otras zonas. La corteza del hipocampo tiene únicamente cuatro capas, la CA1, CA2, CA3 y la CA4 que no, no está ahí especificada a la izquierda. Estas son muy sensibles a la hipoxia, a la fiebre, a los traumatismos y a las mismas descargas epilépticas. ¿Qué pasa? Se destruyen rápidamente estas neuronas de estas capas, CA1, CA2, CA3, CA4, se destruyen rápidamente con estas eventualidades, como les he dicho, traumatismos severos, fiebre alta, hipoxia y muchas descargas epilépticas. La siguiente. acá por ejemplo es un estudio histológico de las capas. Deben CA1, no hay neuronas, CA4, casi no hay, CA3 tampoco, la única que sobrevive es la CA2. Entonces, la reparación que se produce a partir de esta capa CA2 con otras fibras que se ven acá con las fibras MOSI o fibras musgosas, lo que van a producir es un fenómeno de reparación anormal en que se establecen únicamente circuitos excitadores y todo impulso que lleva a esa zona no es inhibido sino que genera solo excitación y más descargas eléctricas y eso se observa en una resonancia magnética como una hiper señal en el hipocampo, ya sea como está a la izquierda en un protocolo de T2 como en la derecha que está en un protocolo FLIR. Si comparan ese hipocampo con el otro lado ven que está atrófico y esa atrofia es generadora de muchas crisis de epilepsias resistentes y que en una proporción importante de casos solo puede ser controlada con cirugía y la epilepsia. Muy bien. Ya sabemos los mecanismos de epilepsia ahora ¿cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico de epilepsia uno lo hace cuando ocurren al menos dos o más crisis epilépticas no provocadas sino espontáneas y éstas deben producirse en un periodo mayor de 24 horas porque si hay crisis repetidas en un solo día se consideran como una siempre y cuando éstas hayan sido provocadas es decir una persona sufre un traumatismo encéfalo craniano y convulsiona cuatro veces en 24 horas se considera como una pero si la persona convulsiona espontáneamente una vez y esta crisis se repite espontáneamente al día siguiente después de 24 horas ya es epilepsia pero si solamente tiene una crisis o tres crisis en 24 horas provocadas por un traumatismo por una encefalopatía metabólica una intoxicación etcétera provocada entonces se considera una crisis epiléptica única provocada pero no epilepsia crisis epiléptica única provocada muy bien las epilepsias también se pueden clasificar por su origen por su etiología y esto lo resumimos en esta tabla que tiene tres columnas que corresponden a las epilepsias de causa genética a las de causa desconocida y aquellas otras que principalmente son estructurales metabólicas pero pueden ser también autoinmunes etcétera entonces vamos a describir cómo es cómo se comporta una epilepsia de causa genética respecto a las crisis estas son esporádicas y generalmente en la forma de crisis son similares todas las crisis son iguales se presentan en un paciente neurológicamente normal generalmente hay un antecedente de epilepsia en la familia el estudio de elección que es el electroencefalograma podría ser normal o puede tener descargas que son típicas características y en los estudios por imágenes es decir resonancia magnética es normal la respuesta al tratamiento siempre es buena especialmente con monoterapia todo lo contrario ocurre en las epilepsias estructurales o metabólicas que están en la última columna de la derecha donde las crisis son frecuentes son polimorfas es decir son de diferente tipo el estado neurológico del paciente es un paciente que tiene un problema neurológico ya sea motor cognitivo etcétera no hay antecedente de epilepsia en la familia el electroencefalograma siempre es anormal con descargas frecuentes y en las imágenes siempre encontramos lesión siempre es anormal y la respuesta al tratamiento es pobre y generalmente requiere politerapia es decir más de una droga entonces esas son las características distintivas entre la epilepsia genética y la epilepsia estructural o metabólica o autoinmónica en el centro de ellos dos hay una forma especial de epilepsia que se llama desconocida en que se comporta igual como una estructural pero cuando nosotros vemos la resonancia magnética y esperamos ver una lesión la encontramos que es normal que no hay lesión y en ese caso se llama una epilepsia de causa desconocida en que se supone que pueden existir anormalidades estructurales pero microscópicas que no las podemos ver en una resonancia magnética de manera visual ¿no? ¿por qué? porque las lesiones son ultraestructurales así que esa son esa es la clasificación de acuerdo a la etiología genética estructural metabólica autoinmune y desconocida hay clasificaciones de cómo describir las crisis que han variado a partir del año 2017 la ILAE presenta una la ILAE es la Liga Internacional contra la Epilepsia que es la institución rectora en epilepsia y presenta una nueva propuesta de clasificación ¿cómo debemos describir las crisis? deben ser de inicio focal de inicio generalizado y de inicio desconocido las crisis de inicio focal es cuando afectan una parte del cuerpo y son generalizadas cuando comprometen todo el cuerpo y desconocido pues cuando no se sabe cómo comienza respecto a la etiología como les dije estructural genética infecciosa metabólica autoinmune y desconocida respecto a los tipos de epilepsia son epilepsias vocales cuando no hay pérdida de conciencia epilepsias generalizadas cuando hay pérdida de conciencia cuando son generalizadas y focales es decir que empiezan focales y después pierden la conciencia y de tipo desconocido y finalmente se describen síndromes epilepsia bueno las epilepsias pueden tener comorbilidad pero esta es la clasificación y estos son los tipos de crisis en la columna de la izquierda cuando son focales con conciencia preservada pueden tener manifestación motora como automatismo que son movimientos repetitivos sin sentido crisis atónicas cuando se pierde el tono y se cae al piso clónicas cuando son contracturas rítmicas espamos epilépticos cuando hay contracturas hacia adelante bruscas hiperquinéticas cuando hay agitación psicomotora lanzan las piernas los brazos de manera desordenada mioclónicas que son contracturas breves sin ritmo tónicas que son estiramientos sostenidos y esas son las crisis motoras las no motoras pueden ser autonómicas solamente dilatación de pupilas palidez hipotensión en fin con detención del comportamiento la persona se queda como paralizada cognitivas en que se pierde o se altera la función cognitiva ¿no? que puede ser no puede hablar ¿no? está confuso emocional llanto miedo cólera sensorial percepción de sabores ruidos sonidos olores en fin entonces esas son todas las formas de crisis que se inician de manera focal con o sin alteración de la conciencia y cuando son generalizadas ¿no? que ya este motoras que ya las hemos mencionado es decir se pierde la conciencia con manifestación en ambas partes del cuerpo o también se pierde la conciencia sin manifestaciones motoras como en las ausencias atípicas perdón como en las ausencias en que existe una desconexión del medio ambiente y después son las de inicio desconocido y estas son todas las formas de crisis epilépticas que hay una vez que se ha hecho el diagnóstico de epilepsia se confirma con este examen de elección que es el electroencefalograma que informa sobre la actividad eléctrica anormal y ya vamos a ver localiza el foco de descargas por si necesite cirugía de la epilepsia y también sirve para la clasificación de crisis en síndromes epilépticos y para qué sirve clasificar e identificar síndromes para establecer pronóstico y para saber cuál es el mejor tratamiento en el electroencefalograma las ondas anormales que se deben detectar son estas a la izquierda las ondas agudas arriba a la izquierda las ondas agudas abajo a la izquierda cuando estas ondas tienen un vértice muy puntiagudo que se llaman puntas cuando se repiten arriba a la derecha se llaman polipuntas y abajo a la derecha cuando una punta se acompaña de una lenta de una onda lenta se llama complejo de punta onda lenta todas estas están relacionadas a epilepsia y eso es lo que se debe buscar como anormalidad que confirme el diagnóstico de epilepsia en un paciente que ha tenido una crisis por su evolución hay algunas epilepsias que se pueden llamar benignas entre comillas y que las vamos a describir como son la epilepsia ausencias la miocrónica juvenil la rolándica o con puntas centrotemporales y la tónico crónica generalizada y estas las resumimos en esta tabla ¿qué tienen en común estas epilepsias entre comillas benignas porque se supone que no producen ningún problema cognitivo y que la persona puede hacer una vida normal ¿qué tienen en común y que está en amarillo en que tienen un desarrollo psicomotor y cognitivo conservado que tienen una buena respuesta al tratamiento especialmente con monoterapia una sola droga y que su etiología es genética en todos los casos en lo que se diferencian es en la clínica y en el electroencefalograma por ejemplo empecemos con las epilepsias ausencias comienzan entre los 3 y los 8 años se caracterizan por una desconexión del medio ambiente que se llaman ausencias que tienen una duración máxima de 30 segundos pueden ser 10 15 hasta 30 como máximo y se repiten múltiples veces al día a esta edad generalmente son los profesores los que se dan cuenta que el niño empieza a desconectarse múltiples veces durante la clase su electroencefalograma es típico y está conformado por descargas de puntas y ondas lentas a 3 ciclos por segundo ¿qué le puedo decir al familiar sobre el pronóstico? que más o menos a la edad en la adolescencia entre los 17 y 18 años el 80% se va a autolimitar y el paciente se va a curar pero hay un 20% y algunos en la actualidad dicen que hasta un 40% va 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 a transformarse en otra forma de ataque perdón de epilepsia que se llama la epilepsia tónico-crónica generalizada y esa sí va a durar para toda la vida muy bien EMJ es epilepsia mioclónica juvenil esta epilepsia puede empezar entre los 6 años y la adolescencia se caracteriza por mioclonías o sea contracciones bruscas musculares estas contracciones característicamente se presentan en la mañana al despertar o en la noche al dormir y no sería raro que en las mañanas estos pacientes debido a su mioclonía suelten o boten cosas que tienen en la mano que podría ser una taza que están tomando café o leche botan la cucharita botan el cepillo por esta mioclonía por esta sacudida brusca en la noche al dormir presentan sacudidas mientras están empezando a conciliar el sueño muy frecuentes también pueden tener ausencias y también pueden tener crisis tónico-clónica generalizadas su electroencefalograma está caracterizado por tener polipuntas ¿cuál es el pronóstico? si ven es cierto es benigna no hay problema cognitivo puede desarrollarse lo que sea esta persona pero esta epilepsia dura para toda la vida toda la vida debe recibir su medicación es muy sensible a la estimulación fótica es muy sensible a las pocas horas de sueño y al alcohol y por esta razón como esta epilepsia se ve en adolescentes a pesar de ser benigna puede tener problemas en su control debido a que el adolescente ya sea por estudio o por diversión trasnocha por cuestiones sociales bebe licor y también está expuesto ya sea por diversión o por estudios a estimulación fótica intermitente ya sea en discotecas o sea con aparatos electrónicos dispositivos electrónicos entonces eso esas son las eventualidades que pueden producirse en esta forma de epilepsia la epilepsia rolandica o centro temporal aparece entre los 3 y los 8 años sus crisis son muy esporádicas pueden ocurrir hasta una vez al año generalmente son durante el sueño son focales generalmente comprometen una en mi cara la lengua y tienen manifestaciones sensoriales como un sabor metálico en la boca el electroencefalograma muestra como su nombre lo indica puntas de localización centro temporal a decir a nivel de la cisura rolando se autolimita antes de la adolescencia y la persona hace una vida ya sin crisis epilépticas finalmente la epilepsia tónico clónica tipo gran mal empieza entre los seis años y la adolescencia las crisis son tónicas y clónicas generalizadas es decir estiramiento cianosis cialorrea relajación de fínteres y después las sacudidas clónicas electroencefalograma es de punta y onda lenta y este epilepsia si dura para toda la vida pero al ser genética se controla bastante bien con la medicación muy bien estas son las benignas y por el contrario hay algunas formas de síndromes epilépticos llamados malignos de la primera infancia por lo que tienen un mal pronóstico entre ellos está el síndrome de West el del enogastó el de la epilepsia con crisis mioclono astáticas o que ahora se llaman mioclonico atónicas y las epilepsias con ausencias mioclónicas pero vamos a hablar solamente de estas dos que son las principales que tienen en común estos dos síndromes el síndrome de West y el síndrome de Lennon Astor que en cuanto comienzan a tener las crisis se produce una detención y hasta una regresión del desarrollo con pérdida de las habilidades adquiridas hasta ese momento en ambos la respuesta al tratamiento es pobre o ninguna con algunas excepciones que les voy a mencionar y la etiología en el síndrome de West es estructural o genético y en el de Lennon Gasto básicamente es estructural básicamente solamente ha habido algunos reportes de algunos genes involucrados pero básicamente es estructural y me refiero a estructural cuando hay una lesión ¿cómo es el síndrome de West? empieza entre los tres meses y un año de edad con crisis de espasmos en flexión son contracturas que se presentan en salvas o sea en grupos con un periodo de descanso para que vuelvan nuevamente estos espasmos este electroencefograma es característico llamado ipsarritmia por ser un trazado caótico y la evolución o el pronóstico es muy malo excepto en un 10% aproximadamente de pacientes que tienen espasmos en flexión de causa genética no de causa estructural y que son tratados precozmente dentro de la primera semana o dos primeras semanas de inicio de crisis con tratamiento con corticoides en alta dosis es posible que hasta se llegue a revertir este cuadro pero esto ocurre apenas en un 10% de casos respecto al síndrome de leno gasto empieza entre los dos a los ocho años hay que decir que un 20% de pacientes con síndrome de West cuando llegan a esa edad de dos a ocho años pueden convertirse en leno gasto pero el 80% se inicia como leno gasto como son las crisis es una combinación de crisis de crisis atónicas especialmente de caída de la cabeza de ausencias atípicas o sea desconexiones del ambiente y la que no debe faltar son las crisis tónicas del sueño está durmiendo y bruscamente se despierta con una crisis tónica el electroencefalograma va a mostrar descargas de punta lenta seguida de una onda lenta a menos de 2.5 ciclos por segundo en este caso del leno gasto se ha aprobado el uso de cannabis medicinal o sea el CBD como como tratamiento de crisis y efectivamente el CBD va a producir importante control de crisis importante control de crisis pero no puede mejorar ya la detención del desarrollo psicomotor y cognitivo ya entonces esa es la excepción que se ha observado en el tratamiento del leno gasto esta es a la izquierda las imágenes de Ipsarritmi el trazado caótico descarga de punta ondas lentas de voltaje y a la derecha lo mismo pero durante el sueño que varía un poco su aspecto el que le no gasto estos son este es su tipo de descarga de una punta seguida de una onda lenta a menos de 2.5 ciclos por segundo muy bien dentro de las epilepsias también tenemos las epilepsias estructurales que se den a lesiones visibles algunas de ellas son excepciones en que son genéticas y estructurales a la vez por decir mutaciones como en este caso en el gen GTR 56 van a producir una alteración de la conformación de la corteza cerebral que se llama microgiria polimicrogiria lo que le da la característica estructural pero a su vez tiene causa genética lo mismo va a ocurrir con la esclerosis tuberosa dentro de las puramente estructurales son aquellas causas adquiridas adquiridas ya sea por encefalopatía hipotico-isquémica por traumatismos severos por infecciones como meningitis meningioencefalitis accidentes cerebrovasculares infartos hemorragias etc. esta es la imagen de un infarto isquémico típico de la cerebral media acá ven una asimetría a su lado derecho ven como existe un aumento en la profundidad de los surcos y eso es una atrofia al año siguiente ese mismo paciente tiene más atrofia e incluso se ha atrofiado el otro lado les pongo esto que es el síndrome de Rasmussen el síndrome de Rasmussen es una encefalopatía autoinmune progresiva que evoluciona rápidamente y que es la y no responde al tratamiento y es una de las muy pocas indicaciones que hay para hemisferectomía es decir el tratamiento es quirúrgico sacar todo el hemisferio para no llegar a esta situación esta es una imagen de otra epilepsia estructural ya conocida neurocisticercosis ahí ven pues los parásitos en diferentes estadios de evolución estas son las anormalidades en el desarrollo de la corteza cerebral ahí entre flechas se ven las displasas corticales la corteza cerebral no ha desarrollado bien no se ha conformado bien y se ve así diferente al resto de corteza que hay en otras áreas y es generadora de epilepsia importante generadora de epilepsia esta es la polimicrogiria que está ahí señalada entre los puntos la línea punteada y que como ven la corteza cerebral se ve que tiene unos surcos muy pequeñitos en comparación en comparación a los surcos que se ven en otras áreas del cerebro se llama polimicrogiria y está muy este y es muy epileptogénica esta es otra de las cosas que les mencioné que es una epilepsia estructural porque ahí ven las lesiones señaladas con una flecha pero a la vez es genética porque es causada por una mutación en el gen TSC1 TSC2 muy epileptógena la explosión tuberosa se ven estas lesiones en cerebro pero además en piel se ve este manchas blancas manchas hipocrógenas bueno tratamiento cuando se trata de epilepsias genéticas es monoterapia de hecho si no mejora porque no escogimos bien el medicamento usamos otro esquema si es en una epilepsia genética o en otra monoterapia y si queremos asegurarnos hacemos una diterapia especialmente la diterapia o terapia combinada se usa en epilepsias estructurales o sea por lesiones cerebrales siempre los tratamientos deben ser controlados con electroencefalograma si es que hay indicadores de intoxicación por el medicamento o falta de efecto se pueden hacer dosajes siempre se debe hacer estudios de sangre de hígado o de riñón por los efectos que tienen estos medicamentos que podrían tener estos medicamentos a largo plazo estos son todos los medicamentos aprobados hasta el 2016 no han no han salido otros la mayoría de ellos los tenemos en el Perú pero miren este es un mecanismo de acción este es un mecanismo de acción allí en el rectángulo rojo ven que hay un un canal de sodio y miren al lado en el cuadrado celeste todos los medicamentos que actúan bloqueando ese canal debajo en el cuadrado rojo Sb2A es una proteína sobre la cual actúa ese medicamento leveteracetal que es el que impide la liberación de glutamato y abajo hay medicamentos que actúan sobre los receptores inhibidores de GABA por ejemplo como son abajo a la izquierda benzocetinas y genorbital o barbitú un segundito que me están tocando un momentito que me están tocando a la izquierda que me están tocando Pero déjame una. Ya, entonces los antiepilépticos de primera línea, o sea, los más antiguos son estos, senorvital, genitoína, caramazepina y aceroalproico. ¿Qué características tienen? Al menos los tres primeros son de muy bajo costo y de amplia distribución. Senorvital y fenitoína sirven tanto para epilepsia generalizada o focalizada. Senorvital especialmente se usa en epilepsia neonatal, que es uno de los medicamentos de elección. Fenitoína se usa bastante como segunda línea en estado epiléptico, en emergencias. Si es que no ha hecho efecto el diacepam. Por vía oral, fenorvital y fenitoína pueden ser, son útiles, tanto en epilepsias focales como generalizadas. No se usa en niños porque producen problemas cognitivos y conductuales. y en adultos especialmente, bueno, en todos, ¿no?, adultos, produce efectos adversos, como por ejemplo, hiperplasia gingival consangrado, acné e ixutismo. Cosa que no, digamos, es deseable, sobre todo, bueno, ni en hombres ni en mujeres, pero especialmente en mujeres epilépticas, ¿no?, por los efectos estéticos. Pero son buenos medicamentos y muy baratos y de amplia distribución. Tramacepina es la primera elección para crisis focales. Es muy barato, tiene como efecto adverso producir gastritis y sueño. Ácido alpróico es primera elección para epilepsias generalizadas. Primera elección en nuestro país para epilepsia ausencia y primera elección para epilepsia mioclónica. ¿Qué es lo que tienen en contra estos cuatro medicamentos? Son teratogénicos, por lo tanto, mujer epiléptica que piensa embarazarse tiene que cambiar de medicamento porque son muy teratogénicos. Ácido alpróico está contraindicado en ovario poliquístico muy frecuente en mujeres adolescentes. Las benzodiazepinas tienen su rol en epilepsia clonazepam no se usa porque produce mucha secreción bronquial y puede producir complicaciones en los niños con epilepsia. Clorazepam es primera elección para tratamiento de estado epiléptico en Estados Unidos en el Perú en el Perú y no hay. Clobazán es primera elección para las crisis atónicas. Díazepam es el más usado en emergencias para estado epiléptico como primera línea al lado de midazolam y en el midazolam de más rápida acción. pero se usan solo para emergencias en tratamiento de estado epiléptico. Dentro de los nuevos antiepilépticos está la oxcarbacepina que es un primo hermano de la carbacepina pero que no tiene sus efectos adversos de gastritis, sueño ni teratogenesidad. La motrigina es primera elección para crisis focales en el adulto mayor y es una excelente combinación para hacer biterapia con ácido alproico. La motrigina además es la segunda elección para epilepsia mioclónica. La apentina es un antiepiléptico pero que en el Perú se usa para el dolor neuropático pero en caso de usarse como antiepiléptico es como una tercera elección para epilepsias focales. Topiramato y levetiracetán son primera elección para las epilepsias farmacoresistentes. Topiramato por sus múltiples mecanismos de acción y levetiracetán por actuar en un sitio muy particular donde no actúan los demás antiepilépticos. Brivaracetán es un primo de levetiracetán pero que incluso es mejor porque actúa más rápido con menos efectos adversos. La cosamida es un primo es primera elección para las epilepsias focales que son resistentes. Todos estos medicamentos son muy buenos no son teratogénicos lo que tienen en contra es que son muy caros. de estos cuando la mujer epiléptica está embarazada entonces hay que cambiar a levetiracetán a levetiracetán y segunda opción la motrigina. Muy bien estos son cuadros que les dejo donde están todos los medicamentos con su lugar de acción. El concepto de epilepsia farmacoresistente es cuando después de dos tratamientos ya sea en monoterapia o en terapia combinada o politerapia no se han podido controlar las crisis. Entonces ya se dice que el paciente tiene una epilepsia farmacoresistente. ¿Cuáles son los factores que se relacionan a farmacoresistencia? que el paciente tenga retraso mental déficit neurológico que tenga una lesión cerebral que tenga crisis de historia historia de crisis neonatales que ha sufrido un T grave historia familiar de epilepsia resistente o electrosanormales. En estos casos se plantean ya tratamientos no convencionales como la dieta cetogénica que consiste en dar una dieta que lleve a la persona a producir ya cuerpos cetónicos. ¿No? Estos cuerpos cetónicos podrían tener porque no se sabe a ciencia cierta cómo es que mejoran la epilepsia efectos sobre el glutamato es decir sobre el neurotransmisor excitador podría producir estabilización en la membrana neuronal podrían inhibir los canales iónicos en fin podrían tener podrían producir cambios en la membrana pero lo cierto es que si son efectivos. ¿Cuál es el problema? El problema es que las dietas cetogénicas artesanales se preparan prescindiendo de carbohidratos o sea de pan de pasta de azúcar de leche de maíz de arroz en fin y solamente debe ser elaborada con tocino salmón mariscos huevo chuletas mantequilla aceite queso maní palta en fin difícil de establecer o armar una dieta se necesita de todas maneras un nutricionista y un laboratorio en que se pueda controlar el nivel de cuerpos cetónicos en el organismo pero de hecho que es efectiva hay digamos este ahora productos industrializados pero que son caros pero que son efectivas son efectivas mejoran no menos del 50% a los pacientes que son resistentes y bueno en caso que ya no se pueda se evalúa al paciente para cirugía de la epilepsia para esto se le prepara con registros videoelectroncefalográficos prolongados para buscar el foco epileptógeno resonancia magnética para ver dónde está la lesión si es que hay que operar y estudios funcionales por imágenes como el SPECT ¿no? que valora el flujo sanguíneo y el PET el metabolismo la glucosa a la derecha a la derecha a la derecha en un estudio funcional donde se ve un hipometabolismo a nivel temporal ¿no? donde se ve a su mano derecha a nivel temporal como el metabolismo brilla y capta entre anaranjado y rojo en el temporal izquierdo hay un hipometabolismo y eso quiere decir que ahí está el foco y el hipotógeno y eso es lo que se tendría que operar y para eso sirven estos exámenes esta es una serie de pacientes operados donde cogen 38 pacientes y quienes quedaron libre de crisis cero o sea ninguno de 23 de los que solo reciben tratamiento medicamentoso y 11 de los 15 operados en un seguimiento a dos años libre de crisis que es una serie muy buena excelente pero todas las series no son iguales no necesariamente tienen que tener tanto éxito algunos quedan igual otros mejoran muy poco los dispositivos cuando no se puede operar al paciente es el estimulador vagal que consiste en una batería está programada para emitir impulsos eléctricos esta batería se coloca de manera subcutánea en el pecho esta batería tiene un cable que se va a fijar al nervio vago izquierdo y que se supone que por ahí se van a transmitir los impulsos eléctricos al cerebro que van a bloquear las descargas que provienen del cerebro y lo otro ya son los dispositivos que se colocan ya no en el pecho sino directo en la superficie del cerebro para la neuroestimulación igualmente estos dispositivos están ahí programados para emitir los estímulos eléctricos que van a bloquear las descargas que provienen de los focos epileptógenos pero además recogen información a través de unos sensores y que es como un electroencefalograma que se va a enviar por vía remota hacia el médico tratado así que eso es lo último que hay en dispositivos este último no hay en el Perú el estimulador vagal si hay en el Perú dieta cetogénica si hay en el Perú entonces este pero esto todavía no hay es muy costoso hay en pocos lugares es una tecnología que se está desarrollando muy bien entonces esto es lo último y creo que es lo que hemos tratado de dar todo una visión amplia de lo que es este la epilepsia desde su sus mecanismos de generación su clasificación los tipos y las diversas formas de tratamiento muy bien entonces nos quedamos ahí para que para que